¿Por qué hablar de este tema? A ver, normalmente ustedes leen cualquier manual de historia de las ideas, un manual, un libro de texto de la historia del pensamiento conservador o así, simplemente a nosotros, los libertarios, liberales, como quiera que se los llame, nos meten dentro de ella y es verdad. Es decir, nosotros somos una de las familias de la derecha y normalmente se nos engloba dentro del pensamiento conservador, liberal. Algunos autores más, por ejemplo, otros nos hablan de que somos conservadores libertarios, nos llaman así y somos una familia dentro de eso. Y yo antes, por la mañana, estaba ojeando un libro, el de un profesor español, y enviaba a Titi, llama a la subversión fiscal, pero a la subversión fiscal enseñando todos los trucos que hay que hacer para parar la maquinaria burocrática del Estado. Reclama el tiranicidio como la mayor aportación de la Iglesia católica de todos los tiempos a la teoría política. La idea de poder deshacerse del rey o del tirano si así sobra. Y explica toda una serie de cosas. Y dice, no, este señor que es un agorista, es un red libertarian, no es un loco así, estirneriano, una cosa así de estas así. No, no. Es don Álvaro Dors, la cosa más reaccionaria, la lechista que dio la universidad española en el siglo XX. Con mucha diferencia. Era un profesor de Derecho Romano que dio clase en la Universidad de Santiago de Compostela, después fundó la Universidad de Navarra, era carlista, era de Lopus Dei, era todo lo que puede imaginarse, imaginar como la derecha, todo eso era él. Su ideal de gobierno, ni la república, ni la democracia, ni cosas por el estilo. Era el gobierno de Dios Padre. No el del hijo, el hijo para él debía ser ya demasiado moderno, así con melenas, y cosas por el estilo. El gobierno de Dios Padre, ni por el estilo. Eso era lo que a él le gustaba. Y este señor, que llama la pura subversión, que llama la desobediencia civil, va a no pagar al Estado, y este señor era de Derecho y de Izquierda, este señor era de los nueces. En este punto, por lo menos, en otras cosas podíamos matizar. Y toda esta cosa siempre me llamó la atención. Precisamente leyendo a Quendel Leding, que es un autor que le gusta mucho aquí, que me gusta mucho aquí en el Juan de Mariana, pues empecé a ver, decía, mira, la verdadera hecha española es el carlismo, decía Quendel Leding. Y cosa más rata, carlismo no era una cosa retrógrada, que quería la alianza sagrada del trono y de la altar. Pues sí, pues empecé a ver, sí, libros como este, como el de Joaquín de Encinas. Por ejemplo, la tradición de la revolución, empecé a mirar lo que decían los carlistas, y los carretes, efectivamente, pues defendían estas cosas. Y los liberales no. Liberales cuentan entre sus más grandes orgullos, además de la desamortización que habló el profesor Obram por la mañana, de crear el Estado español, efectivamente, y están todos orgullosos de crear el Estado español. Y lo crearon ellos, efectivamente. Y estos no, estos oponen a la idea. empezamos a, empecé a estudiar, me llamó la atención este tema, y empecé a ver qué decían. La derecha tradicional. Derechas tradicionales, los conservadores, siempre hablamos de neocons, conservadores tradicionistas, o paleocons, entre los que me cuento. Paleo, viejo, derecha vieja, que me gusta la derecha vieja, no la derecha moderna. Me gusta el liberalismo, el paleolibertarismo, y no el neoliberalismo. Es decir, soy paleoliberal, no neoliberal. Nos gusta lo antiguo. Porque la derecha moderna ya es de otro estilo. Los neocons, sí que son, sí que los neocons, los neoliberales, desde el FMI, el consenso de Washington, o los neocons, que defienden un capitalismo social, y estas cosas todas así, pues ya no me gustan a mí tanto. Entonces, empezamos a ver qué es lo que tiene de bueno esta idea. ¿Qué es lo que tiene de peculiar esta idea? Si un libertario, un conservador, pueden aprender cosas unos de los otros. Un conservador me refiero al conservador tradicional. Cuando estoy hablando de esto, no me refiero al conservador moderno, a lo que entendemos todos por derecha moderna, lo que hablaba la profesora Blanco antes de derecha moderna. Entonces, empecé a ver qué elementos tiene el pensamiento conservador clásico, conservador libertario clásico, como queramos llamarlo, aquí ya no podemos, ya no tenemos matices o etiquetas. El pensamiento tradicionalista, ¿qué tiene de interés para un libertario moderno? ¿Qué puede tener de interés y qué temas son? Y sobre todo, partiendo de la base de lo que decía Cupidú en el final de su actriz del liberalismo, que el liberal moderno se define básicamente por atacar al Estado. El enemigo principal del liberal moderno ya no es la Iglesia ni otro tipo de cosas, es el Estado. ¿Qué tiene de bueno el pensamiento tradicional clásico contra el Estado? Vamos a ver. Primero, la idea propia del Estado. El Estado es un concepto ajeno a la tradición, al pensamiento tradicionalista, tanto al pensamiento tradicionalista europeo y no solo el carlismo español, el miguelismo portugués, los viva María italianos, los viejos jacobitas escoceses, es decir, todas las tradiciones digamos, contra revoluciones tradicionales que no les gusta el Estado, el Estado defiende en formas patrimoniales de poder político. El Estado lo que se diferencia de otras formas de poder es que no es personal, es abstracto, es decir, el rey o el noble son formas personales, yo le debo lealtar, acatamiento o pagar votos a una persona concreta a la cual yo veo y que está más o menos ligada por algún tipo de pacto personal con esa persona. El Estado no, el Estado es una abstracción, nadie da la vida por Rajoy, nadie da la vida por Soraya Sáenz de Santa María. Es un ejemplo real porque son los gobernantes que tenemos ahora, la gente da la vida porque por España, porque se cree una cosa abstracta, pero realmente quien nos mandaría a morir, matar, agarrar los impuestos son Rajoy y Soraya Sáenz de Santa María. No España porque España no existe, es una entidad mental. Quien existe son esas personas concretas, pero sí, se adueñan de una palabra, se adueñan de un concepto y nos mandarían morir o pagar impuestos o prestar corbeas o todo tipo de cosas. Entonces, el concepto de Estado es un concepto absolutamente ajeno al concepto tradicional. Y no solo es el concepto de Estado, la visión del Estado. Vayamos a uno de los más grandes también reaccionarios y conservadores del siglo XIX, el gran John Calhoun. No sé si alguien lo conoce. Fue vicepresidente de los Estados Unidos. Fue un gran... Era un nacional, era una cosa más. Defendía, era el mar de los amos, el mar de los esclavistas, es decir, defendía la esclavitud, era una cosa absolutamente reaccionaria, pero presa de esa visión tradicional, eso no lo defiendo, obviamente, presa de esa visión tradicional, su visión del Estado es absolutamente fantástica. Tiene un librito pequeño que se llama Disquisición sobre el Gobierno que dice que el Estado es claro lo que es, una clase que le roba a otra clase. Lo dice así de claro, el vicepresidente de los Estados Unidos, lo dice así de claro y lo expone así de claro y no anda con subterfugio ni cosas por el estilo. Es una clase, un conjunto de personas, es el Estado que le roba o oprime y le quitan sus rentas al resto. Es así de claro, es así de simple y así lo explica. Y además, introduzco otro elemento que antes apuntó el profesor Rayo, que es el de... para hablar de las mayorías, el de mayorías concurrentes. Instauró un sistema, quería instaurar un sistema legal en el cual no bastara la mayoría simple de los votos. Tenía que ser varias mayorías a la vez. La mayoría de los votos, por ejemplo, y la mayoría de los votos de los Estados, al mismo tiempo, para aprobar una ley. Era una persona que subyace en su visión toda esta visión de conservadora liberal de frenar el poder de esta ley y dar una visión realista del poder del Estado. Porque a los conservadores también les gusta, no les gusta la idea de pacto social. El pacto social también es una idea muy moderna, que es la idea más estatista que hay. La idea de que todos, así como un día, nos cogimos de la mano y decidimos ceder nuestra soberanía a una especie de gente que nos protegiera. ¿Eh? ¿Loc? Maldito sea, mil metros, no, pues. Fue uno de los principales pactistas. Por eso a mí no me gusta el loc, capaz de defender la teoría del valor de trabajo. Pero tiene cosas buenas también. Pero esto no es... Entonces habla de idea de un pacto y un contrato. ¿De qué? ¿Contrato? ¿De qué pacto? ¿De un contrato? ¿Un contrato? ¿Normalmente un contrato? Yo cuando hago un contrato con otras personas siempre también establezco una parte que lo resuelva. Es decir, yo pacto con el profesor Castro o un Marcos un puro y ponemos el profesor Brown de garantía. Es un pacto y un contrato. Pero yo cuando pacto con el Estado, si el Estado no cumple, ¿quién garantiza el contrato? ¿Quién hace que se cumpla ese contrato? ¿Qué tercera parte hay que se ocupa ese contrato? Aparte que el contrato social pues es un contrato que solo vincularía en el caso hipotético a quienes lo firmaron y no a todos los nacidos después, etcétera, etcétera. Es una idea... Es una idea muy lequenadora. Los conservadores clásicos desde Hume, bueno, Haldún, desde siempre defendían una visión o liberales más recientes o liberales conservadores como Alexander Roustou, un libro fantástico que se llama Freedom and Domination, por ejemplo. Explica muy bien el Estado, ¿no, señor? El Estado es superestratificación, el Estado es conquista, el Estado es guerra, dan una visión del Estado como una visión real, es decir, no plantean el Estado como un contrato, como un pacto, eso el pensamiento conservador nunca tuvo la ingenuidad de defender en una especie de pacto o contrato, sino que explican simplemente aunque les parezca bien que puedan defender el Estado lo ven como una forma de conquista. O sea, ¿por qué Francia se llama Francia y no se llama Galia? ¿Qué eran los godos? ¿Qué eran los vándalos? ¿Qué eran los alanos? ¿Qué eran los suevos? ¿Qué eran los árabes? ¿Qué hicieron los árabes? En los años 311, ¿qué hicieron? Pues una banda de bandidos que llega a un territorio, lo conquistan por la fuerza, al jefe de todos ellos le ponen una corona y le llaman rey, reparte las tierras entre sus amigos, en sus demás files de la banda, uno llama conde, otro duque, otro marqués, y así va repartiendo y esa gente dice ahora mandamos nosotros a partir de ahora nos vais a dar el 10% de lo que ganáis para nosotros. Igual que una mafia escolar, igual que un grupo de vándalos en una escuela que le quita dinero a los niños más débiles. Pues es algo semejante. Entonces los godos, ¿qué eran los vándalos? ¿Y qué hicieron los españoles en América? ¿Qué eran los españoles en América entonces? Un conjunto de personas que llegan allí, saquen, conquistan, y saquen ambas de las tierras, quitan a sus legítimos propietarios y les ponen a pagar tributos a los demás. Esa es la visión conservadora clásica del Estado. Entonces digo, ese es el primer elemento, la visión del Estado que tienen los conservadores clásicos, por lo menos, aunque lo defiendan, no intentan disimular lo que es. Es una visión que se traduce bastante bien y desde luego no lo ven como algo positivo. Es la tradición clásica de la Iglesia Católica, la tradición clásica de San Agustín. San Agustín, cuando en la Ciudad de Dios compara un capítulo al Estado con una banda de bandidos. Es la visión clásica de la Biblia en el libro de Samuel, cuando Dios Nuestro Señor le avisa a los judíos lo que le va a pasar si tienen un rey. Supongo que se acordarán ustedes todos. Y les explica bien clarito cómo va a ser y los judíos no le hicieron caso. Si no era su rey. Pues le estuvo bien. Después. Entonces, esta idea. Después la idea de legitimidad. La legitimidad tradicional, esto ya es un punto más polémico, la legitimidad moderna es una legitimidad popular. De hecho, hubiera de una persona moderna que se llamaba Marsilio de Padua en el siglo XV. La legitimidad clásica, tradicional, era una legitimidad divina. Y dirían, qué cosa más absurda, irracionaria, irracional. Y es cierto, es irracional, pero tenía una vendaja muy grande. Era una forma de legitimar el poder que limitaba al propio poder en sí. Esto lo explica muy bien por ejemplo Fritz Kerman. El libro que, por cierto, cita Hopi. El libro que fue traducido al español por otro gran conservador que se llamaba Don Ángel López Amo. Autor que casi nadie conoce hoy pero que dice exactamente lo mismo que Hopi pero 40 años antes. Y aquí no es conocido. Después hablaré algo de él. Pero la idea es esa. Fritz Kerman tiene un libro que se llama Derechos del Rey y Derechos del Pueblo sobre la monarquía y la monarquía y la monarquía y la monarquía y la monarquía la ley es algo parecida a la Asaria. La Asaria tiene muchos elementos que podemos cuestionar el contenido de la Asaria pero la Asaria limita enormemente el poder político. Otra cosa es que no nos guste la Asaria que es muy distinto. Pero para limitar el poder político no hay nada mejor. Y igual que la ley divina, antigua, sea o no cierta que eso ya supongo en otro debate limitaba el poder porque el rey ejecutaba la ley pero no hacía la ley. La ley ya estaba dada. El rey no puede cambiar la ley a voluntad. Y en cambio cualquier concejal a día de hoy puede cambiar la ley a voluntad. La propiedad es el ejemplo clásico que cuenta que cuenta Hayek en la Constitución de la Libertad del Molinero y también lo cuenta León y la Libertad y la Ley del Molinero que se enfrenta al emperador. El emperador de Prusia un emperador alemán quería ampliar sus dominios quería ampliar su finca su palacio a costa de las tierras de un molinero y fueron a pleito. ¿Y quién perdió? Perdió el rey porque la ley no la hacía el rey venía de más arriba y eso limitaba el poder de estar pero le repito cualquier concejal de cualquier pueblo le declara su terreno de utilidad pública se lo quita y ya está. Ni ley divina ni nada la ley la hago yo. Y eso cambia mucho. Entonces digo este aspecto de la legitimidad era un aspecto discutido indiscutible ya sabemos que hoy en día nadie cree en él lo que cambia mucho porque la legitimidad divina es una legitimidad fija y la legitimidad popular es proteica puede cambiarse de forma cuantas veces quiera si el pueblo dice tal cosa yo como representante legítimo del pueblo otro concepto absurdo el de representación es que es un concepto que por desgracia inventó un conservador que se llamaba Burke fue el primero en hablar del mandato representativo pero el conservador la representación antigua era una representación de mandato imperativo yo puedo representar al señor Ruiz en un matrimonio por poderes por ejemplo que me da un poder a mí o puedo a la profesora Merino le puedo representar un contrato un mandato haciendo una compra por ella yo la represento con un mandato claro imperativo y yo cobro mi comisión mi corretaje lo que sea pero supuestamente ahora se tergiversó el concepto de representación por las ideas modernas y ahora el diputado representa a la nación entonces el diputado una vez electo puede votar hacer lo que le dé la real gana porque una vez elegido ya representa la nación entera y vota y hace como le da la gana antes eso no era así siempre cuento el ejemplo de cuando se reunieron las cortes en Compostela para votar un tributo al rey Carlos V cuando el pueblo de Compostela al rey del mundo lo echó a pedradas de Compostela fueron a Coruña que allí que sí que se lo dieron sí que le dieron el tributo sobornando a los procuradores pero los procuradores lo que no se cuenta casi nunca es que varios de los procuradores fueron ahorcados después de sus pueblos por quebrar el sagrado principio del mandato imperativo no podían hacer lo que daban la gana iban a mostrar cosas pues esa era la visión tradicional de las cortes antiguas conservadoras de que el mandato era imperativo y que no representaban a nadie es una visión que hay de este estilo la visión interesante que tiene el conservador por ejemplo de la monarquía ella se habló aquí antes yo sí soy monártico yo soy libertario básicamente pero trato de incorporar los elementos que tiene buenos para esta filosofía que yo defiendo los regimientos conservadores el papel de la monarquía ya se habló mucho de ella pero básicamente la monarquía es una forma de gobierno en la cual el aparato la máquina la mafia como quieran llamarle del Estado es propiedad de una persona de una familia frente a la república en la cual ese aparato esa máquina esa mafia es propiedad pública es propiedad común por lo tanto siempre la preferencia temporal cambia se piensa a largo plazo se crea un elemento muy importante que antes no se apuntó que es la conciencia de clase cuando nosotros vemos al rey y nos vemos que no quita tributos vemos al rey persona quitando los tributos por lo tanto nos oponemos a eso ningún rey jamás en la historia cobró más del 10% de impuestos nunca hay precedente creo que Charles Adams en la historia de los tributos en el mundo cuenta algo parecido de dar los datos todo ningún rey cobró nunca más que el 10% de impuestos por un motivo la gente no se lo no le daría porque lo ven allí al rey gordo pulento con sus queridas y no le toleraría eso lo apedrearía habría una revuelta fiscal en cambio ahora ahora la democracia no lo debemos a nosotros mismos somos todos que no lo pagamos a nosotros mismos entonces toleramos que la clase dirigente que gobierna pues extraiga más recursos que nunca y es una cosa buena que tenía que tenía monarquía más de pensar más largo plazo de ser enormemente más estable antes estaba salida hablando con otras personas hablando de las monarquías es decir bueno sí que influye la forma de gobierno la forma de gobierno no es el elemento central obviamente pero sí que influye mucho la forma de gobierno a lo mejor en Europa no lo vemos tanto pero solo hay que ir a África del norte para comparar rápidamente qué funciona mejor si las monarquías o las repúblicas incluso en el mundo árabe en el mundo árabe tan árabe es Arabia Saudita como Irak en el hecho es el mismo país se considera el mismo país o Cuba y solo hay que ver cómo funcionan unas y cómo funcionan las otras y son exactamente la misma cultura el mismo idioma fuera una separación artificial hecha por los ingleses pero solo hay que ver cómo funciona la monarquía es cómo funciona la república en esos países y el rey de Arabia está por ejemplo crecido por la Sari el rey no puede cambiar la ley y tiene que aplicar la ley por eso son gobiernos menos despóticos y normalmente mucho más estables y más más legítimos y con menos guerras civiles con muchas menos cosas y solo hay que ir a Asia a Japón o al rey de Tailandia a ver cómo funcionan aquellos países si son más estables que los vecinos o no e incluso en Europa yo me atrevería también a comparar más o menos España con una república funcionaría bastante peor que con usted rey así medio rey que tenemos ahora tener reyes es una cosa exasiva entonces quiero decir el papel de la monarquía es importante y es una cosa que los conservadores tenían el rey tradicional los bueno los pocos partidos tradicionales que hay como el PNV o los carlistas Dios rey leyes viejas Dios mucho me gusta a mí escuchar esas cosas 30 centros reformistas no pues claro son partidos fueristas son partidos que vienen de lo poco que queda de la que viene de la derecha de la derecha antigua otro elemento que hay que ya es más polémico la aristocracia y el papado que son elementos que antes que también le gustaban mucho a los conservadores que tienen elementos muy positivos la aristocracia por ejemplo don Ángel López Zamos repito que es un es un tradicionalista español que fue el preceptor del rey Juan Carlos autor que nadie conoce se publicó escribió un libro que se llama muy gopeano totalmente gopeano y bueno sus obras están escondidas en oscuros archivos están escondidas en bibliotecas así polvorientas en boletines de la historia de la historia del derecho y cosas por el estilo de los años 40 cuando lo fui a ver estaba lleno de polvo nadie lo consultó nadie sabe de estas cosas no se enseñan en las escuelas del Estado este tipo de cosas pues cuando fui a verlo este señor decía lo mismo que dicen los libertarios modernos exactamente lo mismo que dice Hoppe en un ensayo que tiene sobre un pensador medieval que se llama Isxemenis dice cosas por tido de preferencia temporal tiene un libro que se llama la monarquía de la reforma social que también habla de estos temas se publicó hace poco un libro que se llama el principio aristocrático defendiendo que está basado en un libro que fue un escrito que hizo él en el año 51 de inauguración del curso de la Universidad de Santiago de Compostela que se llamaba Insignis Nobilitas ensayo sobre el valor social de la aristocracia y ahí pueden ver una persona de derechas de verdad un conservador y además ese señor era perfecto defendía el librecambio y defendía todo y defendía la eliminación de las leyes laborales y todo tipo de cosas pues de gracia murió un acierto a los 39 años y nunca más se supo de él pero era un autor que venía del tradicionalismo no venía del liberalismo económico no venía de las tradiciones que estamos mandando aquí no venía de las palabras austriacas pero como buen conservador como buen tradicionalista intuía esas cosas obviamente no las elabora no era un economista era un bucurista pero intuía estos principios y los elaboría en principios absoluta y radicalmente libertarios en mi modesta opinión no digo liberal digo libertarios en mi modesta opinión tal como lo plantea él o menos lo plantea con ciertas cautelas etcétera y defiende el papel de la aristocracia porque la aristocracia modera el papel del Estado es una clase social que frena el papel del Estado por eso normalmente los Estados cuando se van haciendo absoluto los reyes cuando se van haciendo absoluto lo primero que hacen es quitarle a la aristocracia su papel en la tierra del dominio directo de la tierra y llevarla a la corte allí primero divertirla con juegos y fiestas y después cortarla en la cabeza eso es un fenómeno no siempre se corta las cabezas pero sí que normalmente el proceso en casi todas partes es el mismo quitarle el poder porque era un poder criminal por ejemplo en Inglaterra que no siguieron este proceso la gentry británica fue durante mucho tiempo la agencia no estatal que prestaba justicia y que prestaba defensa no había una policía nacional simplemente eran milicias más o menos coordinadas por el duque el noble y el que impartía justicia no era el Estado era un noble una persona así de respeto de los vecinos y era una justicia totalmente desestatrizada desde el momento en que tú le quitas ese poder a los aristócratas frenas además que los aristócratas crean maneras los aristócratas crean valores culturales crean normas morales de hecho hay un libro precioso si lo puedo hacer de no rober elías se llama El principio de civilización también libro que también cita Hoppe en sus libros y es un libro que es fantástico explica cómo se crean las maneras a través de estas clases la forma de comer un cuchillo tenedor fueron aristócratas en su origen la cortesía esto es que no seamos brutos con las mujeres o las mujeres con los hombres al abordarlas o así como en los antiguos las normas de cortesía del amor cortés son normas aristocráticas y se civiliza suaviza las relaciones la cortesía todas las formas hola buenos días buenas tardes los tratamientos son cosas que vienen de tratamientos aristocráticos y que suavizan mucho las formas sociales y que sobre todo que limitan el poder del Estado el papado por ejemplo yo soy defensor de los papas de antes nuestros papas que hay ahora argentinos papas que se llamaban así bonifá simplemente o casi así por el estilo qué virtud tenía el papado el papado le debemos la civilización europea y no lo digo yo lo dice un historiador argentino que lo conoce que se llama Ruenzo Rilla por ejemplo un libro muy bonito o lo dice por ejemplo Baechler en los religios del capitalismo o lo dice Jones en el milagro europeo por ejemplo explican que Europa triunfa precisamente porque no está unida sino porque está dividida la Europa que triunfa la Europa que es una Europa como antes se apuntaba por ejemplo dividida en 400 500 600 unidades políticas diversas además no jerarquizadas sino mezcladas había las personas antes por eso me gusta la redundancia por eso me gusta la cosa las personas antes no teníamos todo los que estábamos aquí no teníamos todo la misma ley cada uno tenía una ley dependiendo de su estatus y no pasaba especialmente nada si yo mataba a alguno de ustedes a mí se me aplicaba el foro de la universidad y me metían en la cárcel Mars cuando Mars cuando estaba borracho lo metían en la cárcel de la universidad estuvo preso varias veces por borracho en la cárcel de la universidad lo cuentan sus biógrafos porque tenía un foro especial y no pasaba nada había leyes los poderes no estaban ordenados sino que yo podía ser rey de Inglaterra y súbdito del rey de Inglaterra y súbdito del rey del frate por ejemplo en la Normandía lo que se llamaba el homenaje eligio podíamos tener varias formas distintas y eso no pasaba nada era una cosa buena pues al papado le debemos muchas cosas ¿saben por qué? porque el papado impidió la concentración de poder político le debemos eso no conscientemente y le debemos en buena medida contrariamente a la estesis debe haber el origen del capitalismo yo soy más de Fanfani o de Pelicani o de otros autores que defienden más esa que defienden más esa tesis la idea de que el papado consiguió que los estados europeos no se unificaran que estuvieran fragmentados que hubieran muchas leyes en conflicto y cuidado la fragmentación es buena muy buena que Europa estuviera en mil estados ¿qué llevó? por ejemplo un territorio de mil estados ¿puede el conde de Rivadavia por ejemplo emitir moneda propia? moneda de papel por ejemplo podía el conde de Rivadavia aunque quisiera que fuera el tirano más tirano de la tierra que podría serlo pero podía hacerlo podía emitir moneda de papel por ejemplo no se aceptaban ya en Carvalhinho no se aceptaban en Ores entonces ya no valía para nada la moneda de papel al final tener muchos laditos pequeños todos tenían que tener moneda sana no podían inflar no podían hacer reservas fraccionarias no podían hacer cosas de estas así modernas ¿qué se hacen ahora? que era moneda dura y de oro y de oro circulante no les quedaba otra lingüística y culturalmente estaban divididos o unidos 500 microstados están más unidos o más divididos están más integrados o más divididos están mucho más integrados cada uno tenía su propia lengua o tenía sus propias normas tenía sus propias culturas incluso pero yo sabía que con mi idioma local no iba en ninguna parte mi idioma local tenía usos tenía usos familiares esos amigos tenía usos tal pero yo necesitaba cuando estaba a estudiar leer así no tenía libros en mi idioma que hacía todo nos globalizábamos en la Edad Media de hecho todos los estudiantes cultos etcétera toda la literatura de la Edad Media la gente no se da cuenta era todo el latín todos los europeos podían leer todos los libros de todos los europeos y además cualquier estudiante universitario sin haber Erasmus podía asistir a cualquier universidad de la cristiandad y el título amargo lo firmaba el Papa que eran títulos que valían de verdad no sé si me estoy explicando la fragmentación lleva a la audificación que pasa al revés y se ve hoy en día miren los países pequeños de Europa Dinamarca Noruega países con 4 millones de habitantes están menos globalizados o más globalizados un joven de su edad está menos globalizado o más globalizado que ustedes más ¿a qué le pasa? porque tiene su idioma para sus cursos pero sabe que no tiene libros no tiene literatura no tiene nada entonces al final se globaliza y se globaliza la lengua que en cada momento ve como más importante en este momento es el inglés entonces de hecho esos chicos aparte de su lengua dominan un idioma mundial el cambio del chico alemán el chico francés el chico italiano el chico español como tiene una lengua así que vale para ir tirando vale para ir tirando porque sí que hay libros hay unas cuantas cosas pero pero ya no tenemos lo mejor ya estamos peor y eso se pasa con el suajil y pasa con muchas cosas al final la desintegración integra no desintegra y lo que hicieron los estados al revés fue romper y crear culturas nacionales aquí se habla en España se habla el español en frances se habla el francés en Italia se habla el italiano y se crea en cada país una lengua que te separa artificialmente de los demás creas un estado un idioma un estado una moneda y también creas tu moneda fiduciaria y después vienen estos líos así los españoles te invitaron la peseta los te invitaron el otro cuando antes era todo mundial y eso era una cosa buena y se le debe al papado y por qué se le debe al papado porque el papado impidió en Europa se dio un fenómeno que fue único en el mundo que había dos poderes en concurrencia al mismo tiempo los poderes políticos y un poder eclesiástico muy poderoso y que competían uno con el otro y en esos intersticios en esas luchas es donde había libertad cuando un estado crecía mucho el papa predicaba la secesión o predicaba la no obediencia a ese gobernante eso lo debilitaba y viceversa tampoco el papa podía tener mucho poder porque ya el emperador lo cernaba al final estaba una cosa en concurrencia que fragmentó Europa y que dio el triunfo y dio el triunfo evolutivo eso lo comparas con China China siempre fue un sitio mucho más evolucionado que Europa hasta que se unificó en cuanto se unificó China que fue de las primeras cosas que hicieron los gobernantes chinos fue poner el papel moneda porque así podían inflarlo ellos a voluntad por eso se considera como un gran invento el papel moneda es por los chinos fue un invento del estatus digo aristocracia papas poderes muchos poderes y poderes que no estén claros o sea que no haya una jerarquía clara a mí me gusta mucho la redundancia a mí cuando la ministra dice así Soraya dice que va a eliminar las redundancias o va a simplificar la administración yo me he hecho a temblar lo bueno es que haya muchas unidades administrativas que haya pluralidad por ejemplo lo primero que hicieron los revolucionarios franceses acabar acabar con los parlamentos regionales acabar con las leyes antiguas unificar toda poner pesos y medidas poner nombres y apellidos a todos y poner direcciones fiscales poner direcciones no es lo mismo que digan Miguel Agueso Bastro Boubeta Rueba Fota Iña 40 Cabral tal así que digan no el hijo de la nievitas el hijo de la nievitas no es mi especulador así no es tan difícil de cazar ¿a que no? ¿qué? ¿y qué maca carrete? no que no es difícil de cazar si tengo un nombre apellidos y un número me ponen después que al principio era para los delincuentes y después se lo puso a todo el mundo en España Franco el DNI lo estrenó con los delincuentes no lo estrenó con la gente y eso supongo lo sabrán pues se extendió la sospecha a todos los ciudadanos digo muchos poderes muchos contrapoderes que sean un administración del estilo muchos fueros muchas leyes eso dificulta el poder del Estado Rombardo decía que el mayor invento la mayor aportación de la teoría política hispana fue el concepto de fuero la idea de que cada ayuntamiento cada localidad cada territorio tenga su propia ley sus propias normas y normas previas normas sagradas que no puede ningún rey cambiar que el rey tenga que jurar los fueros no al revés y que tenía discutían estos poderes y eso hacía por ejemplo un sitio pudiera tener paraísos fiscales un determinado ayuntamiento y eso traía y competía con los tilos como las míticas taifas que a mí tanto me gustan siempre los jacobinos sin cuidado es una taifa pues sí taifa tenía primero tenía soldados privados es decir campeador por ejemplo siempre fue un mercenario pagado por la taifa de Zaragoza pagado por aquí le pagaba más tropas mercenarias como defiendo yo y no ejércitos del pueblo como son ahora las taifas competían entre sí y permitieron como decía su compañero permitieron al ándalo sin existir 400 años el rey lobo de Murcia tenía la moneda más sana de Europa en su taifa no le quedaba otra moneda pura de oro puro la moneda y fue referencia durante muchísimo tiempo para el sistema monetario europeo porque era una moneda pura no le quedaba otra pero claro las taifas son son muy malas son así no competían entre sí competían entre ellas tenían muchas cosas y es una cosa que tienen los conservadores que nos gusta mucho la pluralidad de poder la pluralidad de parlamentos la pluralidad de instituciones la pluralidad de lenguas la valoración de ese tipo de diversidades el conservador que le gusta también le gustan también otros elementos que se refirieron antes aceptando antes a Sumpeter el profesor Obrán o Rayo refiriéndose a pequeñas instituciones que son lo que se llama burcos pequeños pelotones también la idea de la familia la idea de los vecinos la idea sobre todo de la comunidad la idea de crear comunidades vecindarias etcétera que sean autogobernados y que sean ellos los que se encarguen de la ley y del orden además una persona solo es individuo en una comunidad o en una familia a ver si matizo esto frente al estado supuestamente liberal que todos somos individuos no somos nadie somos un número frente al estado español yo soy un número 36, 38, tal, tal un número una dirección y una cosa por el estilo pero básicamente soy un número que es lo que me piden siempre cuando voy a hacer una gestión díganme carrer de identidad ya me teclean y ya me sacan los datos y todo eso yo soy un número ¿dónde soy Miguel? ¿dónde soy Miguelinho? ¿dónde soy tal? ¿dónde soy yo? ¿quién sabe? ¿dónde saben mis gustos? ¿dónde saben este? ¿le gustan estas cosas raras y estas cosas así? ¿dónde saben cómo soy yo que sí me gusta la carne me gusta el pescado ¿dónde saben que soy yo en mi comunidad? ¿dónde soy yo un individuo? en mi comunidad en mi pequeña comunidad de Cabral que voy por allí que saluda a los vecinos y tal saben que yo soy que soy el fío de Añevita que soy un neto defunto de bastes ¿no? pero allí saben quién soy yo y saben que soy que vivo aquí que estoy allá que saben si estoy allá algunas personas no les gusta porque dicen que es muy controlante pero es la única forma donde yo soy un individuo un individuo real donde saben que tengo mis peculiaridades mis gustos cuando voy al café ya me traen mi café de mi barrio de mi pequeña comunidad ya me traen lo que yo quiero y me traen el café ya cortado como lo quiero yo el croissant así asado como lo que sea tostado como lo quiero yo etcétera porque soy yo allí me conocen y supongo que a ustedes les pasa algo semejante frente al Estado yo soy un número no saben ni si me gusta el café si soy una persona o no y es una cosa que es muy libertaria y que se respeta y la explicó muy bien un señor conservador que se llama Robert Nisbeck que para mí fue uno de los conservadores libertarios más interesantes del siglo XX en un libro que se llama The Quest for Community o Community and Power que se traduce de las dos formas o sea se publica de las dos formas y después en una serie de libros brutales que se llama Cambio Social e Historia o la historia de la idea de progreso sobre todo Cambio Social e Historia que es un libro brutal en el que se critica la idea de progreso por todas partes la idea de que la comunidad progresa el avante eso del nacionalismo es un libro absolutamente conservador y es un libro es un autor que a mí me resulta extraordinariamente interesante otro elemento y dos elementos más y ya acabo que me resultan muy interesantes la idea de regionalismo la idea de defender las variedades regionales la idea del cantón la idea de la secesión son ideas de siempre de siempre propias del conservadurismo yo cuando a mí me dicen el nacionalismo por ejemplo gallego se identifica siempre con la izquierda yo soy un conservador yo conservo la lengua vieja las tradiciones viejas el idioma antiguo el idioma antepasado no soy moderno no me gusta la modernidad yo me defiendo las posturas de antes de lo que había antes eso de hablar español es una cosa moderna de la gente de la fe de tú horreles y centros y destas que hablan así cosas modernas yo hablo como se hablaba antiguamente es una defensa del nacionalismo del regionalismo el nacionalismo ya no me gusta la palabra porque el nacionalismo sí que es una idea ya estatista pero digo la idea de región de costumbres etc los revolucionarios franceses cuando peleaban con los vascos decían la reacción habla vasco porque los chuanes los bretones los vascos cuando se enfrentaron a la revolución francesa se enfrentaron en nombre de sus libertades regionales en nombre de sus parlamentos y en nombre de sus idiomas y costumbres que un poder central los quería aplastar y quería racionalizar de hecho dividió el estado acabó por las regiones hizo 75 departamentos o 100 departamentos todos iguales todos geométricos todos con el mismo tamaño todos iguales para aplastar los poderes regionales y poder centralizar desde arriba entonces la idea de regionalismo la idea de secesión la idea de Cantón que antes ya apuntó el profesor Rayo y se apuntó muy bien aquí es una idea central central en los conservadores clásicos por lo menos que hacían los solo hay que mirar los fueros solo hay que mirar los motivos por los que peleaban los carlistas o por los que peleaban los jacobitas escoceses por ejemplo peleaban por las defensas grandes y los viejes otro aspecto que me interesa ya se apuntó de propiedad yo identifico propiedad ellos son muy defensores de la propiedad de la propiedad real no de la propiedad moderna la propiedad moderna es que está subordinada a una cosa llamada interés público si la propiedad era propiedad propiedad romana yus utenti yus abutenti que se podía usar y abusar y era tu propiedad era una cosa y eso la propiedad es el principal fuente de libertad eso lo explicó muy bien Jadri lo explicó también creo que en la crisis social de nuestro tiempo en la cívica es humana y lo explica muy bien es decir sin propiedad ustedes no son libres si yo quiero hacer un acto subversivo contra el Estado socialista ¿dónde lo hago? si yo quiero emitir un programa de radio contra el gobierno ¿dónde lo emito? porque toda la libertad libertad libres somos todos siempre somos libres en nuestra cabeza no puede mandar nadie somos siempre absolutamente libres a la mayoría de las torturas todos somos libres pensando lo que no somos lo que nos pueden prohibir es expresar nuestras ideas porque la expresión de nuestras ideas requiere de una base material por eso es tan importante la propiedad privada y sin ella no puede haber ningún tipo de libertad otra idea la idea antiimperialista la idea de es curioso y si se fijan en Estados Unidos los que se oponían a las guerras eran siempre la derecha la derecha aislacionista la derecha rancia la llamada derecha vieja americana la old right tanto les gusta así a esto y era una derecha que se oponía al imperio se oponía en Inglaterra eran conservadores como Chester los que eran o bueno o Copting o Bright eran los little englanders los que defendían una Inglaterra pequeña una Inglaterra sola sin Escocia sin Gales y sin Irlanda y sin imperio querían la little englander y esos eran los conservadores de verdad no querían oprimir a ningún sitio entonces la idea antiimperialista siempre fue una idea básicamente basada también en el conservadurismo clásico tradicionalista no en el conservadurismo moderno o neoconservador y es una idea muy importante porque oponerse a las guerras oponerse a la expansión es lo que mata al Estado como decían también el profesor la guerra la salud del Estado y creo que Pablo Rothbard es un autor libertario siempre defendía la derecha vieja porque él veía que eran los principales oponentes del Estado porque él cuando identificaba el poder del Estado identificaba el Estado en su poder central y el poder central no es el poder de la sanidad o de otro tipo de cosas el poder central es el poder de la guerra es el poder que funda todos los demás poderes es el poder de tener las armas y de poder matar es el poder central en el Estado y sigue siéndolo y se ejerce a través de guerras se ejerce a través de la violencia por lo tanto limitar el poder del Estado en las guerras es lo que más frena el poder del Estado y aquí sabrá que el profesor Hicks en Crisis en Leviatán y otras cosas explica muy bien eso y después me interesa y ya finalizo el conservadurismo por otro punto porque nos da una misión cultural la historia austríaca por ejemplo entre los olivares nos preocupamos mucho de aspectos económicos y es bueno lo que pasa en aspectos económicos porque la economía es sumamente importante y estudiamos los ciclos estudiamos mucho la banca con la zona faccionaria y la doctrina de los real bills estudiamos cosas muy avanzadas y muchas teorías pero claro por ejemplo lo que tenía Schumpeter Schumpeter escribió una vez él era un hombre amargado casado con una mujer que no quería vivía vivía en un país hostil a él porque era austriaco en plena guerra mundial y quería hacer un tratado de economía política y no le salía un tratado de economía entonces para escribir se escribió un delicioso librito que se llamaba Capitalismo, Socialismo y Democracia que para mí es una de sus mejores obras y lo escribió así por divertirse y lo que ve es un libro muy raro porque tiene una parte que empieza con mar y otras cosas pero tiene frases muy bonitas y hay una frase que una de las cosas que me encanta es que el capitalismo está condenado a morir y las ideas capitalistas están condenado a morir porque no tienen héroes porque no tienen santos es decir toda ideología que quiere triunfar tiene que tener aparte de su doctrina económica su teoría tiene que tener algún cuerpo digamos simbólico algún corpus imaginario algún tipo de literatura algún tipo de magia que lo haga atractivo y que lo haga digno de ser luchado y el capitalismo no lo tiene el marxismo tiene santos es decir la cristiandad tenía sus héroes sus santos sus cruzadas sus leyendas el capitalismo no tiene nada de esto y por eso nadie da la vida por él por eso nadie lo defiende y entonces el conservadurismo sí que nos puede corregir esa pata coja que tiene el liberalismo el conservadurismo sí que tiene literatura por ejemplo ustedes leen al gran tradicionalista moderno que es Racio y Kirch en la mentalidad conservadora por ejemplo ahí nos da un canon de literatura conservadora de literatura de mitos de leyendas de autores de poesías de músicas que nos pueden ser útiles y eso sí que es importante tenerlo nos da por ejemplo autores como Elliot T.S. Elliot como que lo conocerán el que decía a sí mismo que soy monárquico en política nocia católico en religión y clásico en literatura así se definía a sí mismo pues tiene un libro muy bonito que se llama Notas para la definición de la cultura pues nos habla de todos estos elementos y estos elementos son los que nos pueden dar aparte repito en mucho darnos cultura darnos un referente moral un referente estético por el cual luchar y creo que es el gran fallo del libertadismo no tiene referentes estéticos si cuatro novelas de marcianos capitalistas de Heinei que son marcianos capitalistas que opinan como él en la luna eso sí es el referente que tenemos estético entonces digo esta es la visión que creo yo que puede aportar el conservador y nos están de acuerdo conmigo pues muchas gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias Gracias por ver el video.